Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Y antes de comenzar a dialogar con el maestro Federico García Vigil, nos gustaría compartir una pequeña reseña de su vida. Federico García Vigil nace el 5 de enero de 1941. De su familia materna hereda la beta artística y de la paterna la mente práctica con objetivos claros para llegar lo más lejos posible. En su hogar la música fue como un imán, aunque ninguno la había pensado como una profesión. Su llegada se produjo a través de una radio General Electric que aún permanece en su casa, la cual dio cabida a Bach, Mozart, Vivaldi y Beethoven, quienes los acompañaron siempre. Y fueron estos sonidos de la infancia los que le permitieron a Federico García Vigil vislumbrar su camino como músico y compositor. Según el propio García Vigil, a los 4 años, el azar comenzó a intervenir en su vida cuando se mudan a Malvin, donde conoce a su vecina Janina, dueña del Conservatorio Musical Guillermo Colliger, quien queda maravillada con el talento de Federico y es en ese momento que comienza sus estudios musicales. La vida de Federico García Vigil no fue fácil. Con tan solo 9 años perdió a su papá y a los 20 a su mamá. A pesar de ello, nunca desistió de su vocación por la música y aprovechó todas las oportunidades que le brindó la vida para cultivar y desarrollar ese talento y don por la música. Luego de la muerte de su madre, una profunda depresión lo invade y se refugia en el trabajo. Por ese entonces, es invitado a tocar en la Orquesta Sinfónica de La Habana para acompañar el grupo de ballet de la ciudad. Y aquí se le abre una gran puerta. En Cuba se casa con Margarita Fernández, bailarina de ballet, y nace su primer hijo, Federico. Regresa a Uruguay en 1965 y de esta unión nacen luego Daniel y Mauricio. En 1968, junto a Manolo Guardia, forma la Camerata de Tango, donde además de tocar el tango en una forma muy especial, incursionan en el jazz y en la bossa nova. A principios de la década del 70, obtiene una beca para estudiar en Buenos Aires con el maestro Simon Blech. Y ese mismo año, la Embajada de Francia en Uruguay lo invita a proseguir sus estudios en el Conservatorio de Estrasburgo con el maestro Jean-Sebastien Veró y en la Universidad de París con Pierre Stoll. También por aquellos años conoce a la primera bailarina de ballet del Sodre, Olga Bérgolo, de quien se enamora profundamente y se casa en segundas nupcias. De este matrimonio nace su hija Florencia. Prosigue su trayectoria brillando y es invitado por los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña para continuar con su formación de director de orquesta en estos países. Un hombre que es imposible vivir sin la música porque para él cada experiencia relevante de la vida está relacionada con una melodía significativa. La música es como el sabor de la magdalena de Proust que transporta al adulto a su niñez. El escuchar nuevamente una melodía nos lleva a ese breve momento en que fuimos felices, sostiene Federico García Vigil. Y para el maestro García Vigil, los sueños sin realización solo se acumulan en el enorme desván de las cosas que pudieron ser y se escaparon. Pero su desván siempre está activo y de él salen hermosas composiciones. De sus cuatro hijos tuvo la inmensa desgracia de perder a Daniel con tan solo 16 años, uno de los momentos más duros y amargos de su vida. Pero el cariño, apoyo de su familia, amigos, su gran fuerza de voluntad, tesón y su gran amor por la música permitieron que no se diera por vencido y continuara el camino. Con su talento, humildad y gran simpatía ha dirigido casi la totalidad de las orquestas sinfónicas de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Japón. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de 1985 a 1990 y de la Sinfónica de Bogotá del 91 a 1994. En su labor como director de ópera estuvo al frente de los cuerpos estables de destacados teatros en todo el mundo. En Uruguay se ha hecho merecedor de varios galardones por su labor artística, premios Florencio, Fabini, Morosoli, Iris de Oro y en Francia obtuvo el primer premio de dirección de orquesta en Estrasburgo. En 1993 asume como director titular de la Filarmónica de Montevideo y también se desempeña como catedrático de dirección orquestal en la Escuela Municipal de Música y en la Universidad de la República. Tras 20 años dirigiendo a la Filarmónica se jubila para dedicarse a la composición. Por su aporte a la cultura ha sido reconocido internacionalmente a través de diversas distinciones de honor. Entre ellas en el año 2010 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, la que considera la más alta distinción de todas porque él se considera un montevideano de alma. Y este gran maestro continúa por el camino de la composición y actualmente junto a Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi elaboran la ópera El Duche y en muy poco tiempo la podremos disfrutar. Federico García Vigil, un referente cultural uruguayo lleno de talento, sensibilidad, grandeza, cuyos pilares han sido la familia que lo han acompañado en este hermoso camino como es el de la música. Y luego de esta reseña le damos una muy cálida bienvenida al maestro Federico García Vigil, un placer y un honor que hoy nos acompañe en Vivencias. Bueno, es un honor escuchar esas palabras de ti, que hiciste una síntesis muy buena realmente, biográfica, y te lo digo yo que fue el que lo oí, y además lo leíste muy bien. O sea, ha sido una muy linda bienvenida. Estoy muy cómodo y estoy listo para lo que quiera saber de mí, y de lo que estoy haciendo, y lo que se va a hacer, y lo que hice, y cómo, en fin, todo lo que te interese. Para empezar a dialogar entonces, ¿cuál es la magia que esconde para usted la música? La música es una magia. El arte, el arte es una magia. O sea, si no existe, esa palabra que pusiste arriba de la mesa, que es magia, creo que las cosas son muy obvias, y muy reconocibles a primera vista, o sea, sin ningún misterio, sin ninguna alma y un espíritu a descubrir dentro de la obra de arte y dentro de la emoción. O sea, que de pronto, a partir de un hecho creado por el hombre, que es el arte, podemos comunicarnos y emocionarnos a otro ser humano. Y la música quizás sea el vehículo más abstracto de todos, por el cual se comunican los seres humanos. Y un músico se puede comunicar con toda la humanidad, como lo ha hecho Bach, como lo ha hecho Mozart, como lo ha hecho Beethoven, como lo ha hecho Tchaikovsky, como lo ha hecho Miguel Ángel, ¿no? O sea, sin ser músico. Pero la música tiene esa capacidad de abstracción, o sea, está. Está, está dentro del ser humano, en el propio latido del corazón, o sea, el latido del corazón es un ritmo, es un pulso que está determinando un ritmo. E incluso algunas notas que produce el corazón, ahora, con el ecocardiograma y con toda una serie de tecnología contemporánea, se siente claramente el sonido y las notas que produce el corazón al latir. Cosa que además es maravilloso, escuchar Muerte y Transfiguración de Ricardo Strauss, que es una obra del siglo XIX. Claro. Y donde él pone por primera vez en esa obra, Muerte y Transfiguración, los latidos exactos del corazón, el comienzo de la obra. Está dentro de nosotros la música. Algunos la vivimos de una manera y otros de otra. O sea, a nosotros nos toca hacer la música y otros sentarse en la platea y disfrutar de lo que hacemos. O sea, unos hacen la música, unos tocan la música y otros la reciben y la disfrutan. Sí, sí, no, y es necesaria para vivir. O sea, el planeta Tierra está, tiene además de la atmósfera y además de todas las características que la rodean, que rodean al planeta Tierra, yo creo que tiene una atmósfera sonora, de la cual la música forma parte fundamental. Y nos hemos acostumbrado a través de miles y miles y miles y miles y miles de años a convivir con la música y con el sonido. A veces de una manera exagerada, como en este momento, en esta etapa de la vida del planeta Tierra, donde está un poco hasta, te diría, sobrecargado y polucionado. O sea, no hay ningún tipo de publicidad, no hay ningún tipo de actividad deportiva, la que sea, que no esté apoyada sobre un vehículo de comunicación que es la música. Porque es un vehículo de gran comunicación. Y a veces un texto entra mucho más arriba de un vehículo musical que solo. Sí, sí, es una beta de comunicación muy importante. Yo creo que si el mundo de pronto quedara en silencio total, o sea, si no se hiciera música, o sea, de pronto, por 48 horas, saquemos la atmósfera musical del planeta Tierra. Yo creo que la gente entraría en un estado de esquizofrenia. Y a propósito de eso que está diciendo, ¿qué rol ha jugado el silencio en su vida? Ah, para mí el silencio es fundamental. Es una de las cosas apasionantes. O sea, el silencio es música también. Es una gran música. Pero es difícil de conseguirlo ahora. Es difícil adentro de este estudio. Claro. Adentro de este estudio estoy escuchando... Sonidos de la calle. Claro, estoy escuchando a Graciada. El sonido del reloj. O sea, hay una cantidad de elementos que están... O sea, el silencio, silencio, realmente es muy difícil de encontrar en este momento, en el mundo. Claro. ¿Qué sonido de la naturaleza prefiere? Bueno, la naturaleza ofrece una enormidad, una variedad increíble de sonidos. O sea, que además determinan en qué época de la humanidad, de la historia de la humanidad estamos viviendo. O sea, esa atmósfera sonora también ha actuado sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza es muy distinta en una gran ciudad... En el campo, claro. ...que en el medio del campo y en un campo virgen incluso. Y es una sonoridad diferente en una zona antártica que en una zona tropical. O sea, las notas estaban y están, y estaban hasta en el canto de los pájaros, están... En este momento están hasta en el sonido que produce de repente la rotación y el zumbido de una turbina. Claro. O sea, las notas están en la propia naturaleza, ya te digo, a veces en los latidos de los seres vivientes. En las caídas de agua gigantescas. En la respiración. En la respiración. O sea, todo eso el ser humano lo fue organizando de diferente manera, con diferentes culturas. Por supuesto, en todas esas escalas pentatónicas del Lejano Oriente que se trasladan, no por arte de magia, sino yo creo que por proximidad continental a la parte del altiplano. Bueno, o sea, hay una vinculación entre la parte de la escala pentatónica de China y la del altiplano. O sea, hay también una sociedad que va generando diferentes maneras de organizar la música. O sea, los hindúes, por ejemplo, en la India tenemos escalas tonales de una variedad enorme y de una riqueza maravillosa de cuartos y cuartos de tonos, etcétera, etcétera, que son superiores a la escala occidental. O sea, corresponde también al modo de vida que ellos tienen tan diferente. Claro, de la escala cromática, ¿eh? O sea... Pues son... es una... la cabeza hindú es una cabeza totalmente diferente a la misma. Totalmente diferente. Este... hay... el uso... de un tono... de un tono a otro hay medio tono. Para ellos hay... adentro del medio tono hay otro cuarto de tono y un octavo de tono. O sea, hay realmente una variedad enorme en ritmos de una complejidad extraordinaria como existen en el medio del continente africano. O sea... Un continente tan rico y tan pobre a la vez, ¿no? Sí, y que ahora incluso empieza a difundirse en algunas... algunas manifestaciones de corales, corales con una identidad totalmente distinta a la de Europa y a la de americano de Occidente. Después están las mezclas también, las afroamericanas, este... Hay partes maravillosas también de... 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 de investigación que Bartok las ha hecho en el centro de Europa con todo ese mundo eslavo y gitano, este... que... que también produce otro tipo de cosas. Sí, de música. Este... en fin, es maravilloso que... que la globalización... eh... en cierto modo no haya destruido... este... las manifestaciones musicales de cada lugar. Claro. Porque si no, este... Perdería una identidad... El mundo sería, este... cada vez más aburrido, ¿no? Claro. O sea... Perdería esa identidad tan importante que... que nos caracteriza... Claro. A cada lugarcito del planeta, ¿no? Pero nos caracteriza... nosotros producimos la música que tenemos adentro en el alma. Eso es... eso es fundamental. Este... es... 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 es muy distinto... nosotros estamos acá en... en el río de la plata, somos un país de emigrantes, tenemos un clima subtropical, tenemos nuestra necesidad de estar tristes o deprimidos, en cierto modo. Este... no... 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 no podríamos vivir en un... en una... en una situación tropical y este... y de... y de... de alegría permanente de la mañana a la noche. Como los brasileños. No, no... no hay caso. Tenemos otra... Somos tristes. Bueno, y producimos... y producimos también una música... Sí, bien, claro. Una música diferente. Eso se refleja en la música, en los programas, en la vida diaria. Pero ingresamos con más facilidad a... 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 a la música de nuestros... de nuestros antepasados emigrantes también. Claro. O sea... Uruguay... Uruguay... en Uruguay se entiende... Bach, se entiende Mozart, se entiende... a Italia, se entiende... perfectamente a España. Sí, somos un país de inmigrantes. O sea... somos un país de inmigrantes que... que captamos rápidamente, hasta por razones genéticas, sin ningún problema, este... toda... toda esa... esa maravilla y esa... y esa producción que... 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 que a veces hemos recibido... desde... desde Europa. Que hemos elaborado, que nos hemos mezclado, incluso acá, este... con... con... el tema de la población africana que llegó al Uruguay, este... y hemos... yendo por caminos, buscando identidad... una identidad uruguaya, este... que finalmente... no es muy... antiguo... ese... ese... ese chispazo de decir... Acá está la música uruguaya, ¿no? O sea, este... con relación a la historia de la humanidad, no es así. No es tan larga, pero... No. La estamos logrando. La estamos logrando... poco a poco. Maestro, lo invito a hacer la primera pausa y enseguida continuamos conversando con usted. ¡Eu a tu tratar... No. Tu närza mam. No. 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 I. Je. keine.